... Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión, hoy es viernes 19 de abril del año 2013, día histórico no solamente por los 203 años que estamos recordando de lo que podríamos denominar el primer grito de nuestra lucha por la independencia en el siglo XIX, sino también por la juramentación ya por parte de la Asamblea Nacional del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, recordamos que esta juramentación estuvo acompañada no solamente por el pueblo, personas de todas partes en nuestra geografía nacional se presentaron en Caracas para darle un espaldarazo al mandatario nacional, sino que también estuvieron presentes representantes de 61 delegaciones de otras naciones que también acompañaron a este acto de juramentación. Posteriormente en la tarde se hizo el desfile cívico-militar en el Paseo de los Próceres, más de 11.000 personas desfilaron entre la tarde y la noche de hoy en los Próceres y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le juró lealtad, ratificó su lealtad a su nuevo comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro. Acontecimientos históricos, la historia que recordamos de nuestra primera independencia del siglo XIX, es la historia del presente y lo que avizoramos hacia el futuro. Y ese va a ser nuestro tema esta noche con el ministro del Poder Popular para la Cultura, historiador, investigador Pedro Calcedilla. Gracias por estar aquí, profesor Calcedilla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le preguntábamos fuera de cámara en primer lugar, que ya lo había dicho el presidente Maduro, que todas las ministras y ministros pusieron sus cargos a la orden. Sí, bueno, eso es algo que se estila hacer, pero además ahora con más fuerza ya que, bueno, Nicolás abre un nuevo periodo, esto abre una nueva etapa y, bueno, le toca a él estudiar los equipos, es lo normal. Y todos lo hemos hecho, lo hemos propuesto y así lo hemos hecho, porque somos equipos de la revolución y sabemos la importancia de que él tenga la libertad de tomar las decisiones. Todos nosotros estamos a la disposición, como cuadros de esta revolución, a ocupar las posiciones que nos encomienden. ¿Esto no genera ninguna molestia, ninguna incomodidad? Para nada, para nada. Si Chávez creó algo, fue un equipo que realmente sabe que son, digamos, piezas de un equipo y que nos toca jugar posiciones en distintos lugares de acuerdo a las circunstancias, a los momentos. Y, bueno, eso lo entendemos sobre todo como revolucionarios, primero que nada, y luego como parte de este equipo de Chávez, ¿no? Usted sabe que ha sido una semana de mucha polémica y de forcejeo, fundamentalmente con la dirigencia opositora y con ese sector del país que se sintió convocado por el llamado opositor a la calle y con las consecuencias lamentables hasta el momento, de bienes destruidos, de asedio, fundamentalmente contra los centros de diagnóstico integral, que ahora se pretenda desconocer todo lo que allí sucedió. Le preguntaríamos en primer lugar, ministro, y también como historiador, el hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya vencido con una diferencia de un poco más de 200 mil votos, ¿lo hace ilegítimo? ¿Hace rebatible su mandato como lo plantea la dirigencia opositora? 270, ¿no? 270 mil votos, mira, no, yo creo que aquí el tema no es de la diferencia de votos, yo, alguien lo ha dicho, creo que el propio presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, así hubiera sido por una más amplia diferencia, este, denarios que ellos tenían, que han tenido, los han tenido abiertos permanentemente. ¿Con una diferencia más amplia usted piensa que hubiera sido igual? Quizás las piezas se hubieran movido en otra dirección, activaron algunas de las cosas previstas por lo estrecho o por la cercanía de los resultados, pero eso no creo, no creo que dependa solo de eso, sino están justamente en... la derecha ha tenido permanentemente, una parte de esa oposición, ha tenido este expediente de la desestabilización, del desconocimiento, lo ha tenido abierto desde el año 2000, ¿qué? 2001, diciembre de 2001 cuando comenzó. ¿Usted no ve un cambio en esa dirigencia o en ese sector de derecha? No, yo creo que es muy importante que siempre tengamos presente la diversidad que hay en la dirección de la oposición y todavía estamos esperando que parte de esa dirección, ¿verdad?, que está y que uno puede reconocer, incluso ellos mismos lo dicen, que se distancien de esa posición, salgan a la luz y se desmarquen. Todavía lo esperamos, lo hacen en territorios todavía no públicos. Este, creo que parte de la... un poco el retroceso que hicieron de lo que... en estos días, tiene que ver con movimientos internos, ¿verdad?, dentro de la oposición que presionaron para recoger un poco la cabulla de lo que habían... en lo que se habían metido. Parecía que... parecía no, se metieron en el mismo expediente de 2002, uno parecía que estaba viendo la película, que había retrocedido, había una vieja película. ¿Y por qué cree que este sector de la dirigencia opositora optó por un camino que no le funcionó en el año 2002? Disculpe, tenemos un poquito de gris. Sí, no, yo creo que la... bueno, ellos tienen muchas presiones de afuera, creo que están absolutamente obsesionados y ahora estaban convencidos de que la desaparición del comandante, la desaparición física del comandante, les abre... Era el momento. Sí, el momento esperado. Por eso yo creo que lo que hasta ahora nosotros hemos tenido quizás las victorias más importantes de la revolución bolivariana y creo que lo del 14 de abril es una epopeya librada que pasará a la historia. ¿Por qué lo piensa que es una epopeya? Bueno, porque nosotros venimos, si nosotros entendemos y aceptamos, reconocemos que el comandante Chávez, su presencia, constituye el centro de gravedad político de la revolución, de la sociedad venezolana, pero en particular de la revolución, y ese centro de gravedad de pronto no está. Era lógico pensar que tanto al interior de las fuerzas de la revolución, o era una de las hipótesis, como fuera en la relación con la oposición, se iba a generar un reacomodo, que podía ser un desajuste importante, que pudiera conducir a una ingobernabilidad y una posibilidad de que esto se fuera, de las manos, o hasta lo que está ocurriendo. ¿Cómo definiría lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, fíjense, una de las cosas era que nosotros no superáramos la circunstancia de la desaparición física del comandante, que hubiera desunión al interior de las fuerzas de la revolución, y que eso permitiera y diera paso a que los actores de la conspiración de la derecha les abriera una brecha para que pudieran colarse, que se debilitara el espíritu del movimiento revolucionario, que nuestras organizaciones sociales perdieran su fuerza, su dinamismo, que perdiéramos la iniciativa política, y eso no ha sido así. No solo no ha sido así, sino que fuimos a unas elecciones, sin Chávez, en una circunstancia donde la derecha disparó todo el poderío que tiene, comunicacional, provocó un incremento, una onda especular, alternativa pocas veces vista, haciendo escasear alimento, a través de los mecanismos que tiene, con un sabotaje eléctrico como nunca, con una campaña internacional, es decir, colocó al país en una circunstancia donde parecía que todo coincidía, y pese a eso, pese a esa circunstancia difícil, y la ausencia del comandante Chávez, nosotros estamos hoy en la circunstancia de tener que celebrar con muchísimo gusto, haber triunfado con 7 millones y medio de votos que confirman una realidad política, creo que es muy importante y en nada despreciable. La oposición dice que el país está picado en dos mitades iguales. ¿Es así? ¿Son dos mitades iguales realmente? Son dos proyectos que fueron evaluados en una circunstancia completamente atípica. Yo tengo la convicción de que esta no es una elección que permite hacer evaluaciones definitivas, porque esto estuvo realmente movido por una circunstancia. Nosotros venimos de una votación, de unas elecciones en octubre, con el comandante Chávez, que dieron unos resultados. Esa votación, donde la revolución saca 55%, 56%, se modifica en cuatro puntos, para estas elecciones aproximadamente, esa es más o menos la proporción. ¿Qué pasó con esos cuatro puntos? Bueno, eso está todavía por evaluarse. Yo creo que sería muy simplista decir, perdimos la población, ahora Capriles tiene tanta fuerza. No, yo creo que una coyuntura tan delicada como la que nosotros atravesamos, la pérdida del comandante Chávez y lo que eso originó como desenlace, creo que tiene que tener unas explicaciones más profundas de estos resultados. Usted no hablaría de dos mitades, sino de dos proyectos. Dos proyectos, sí. Dos proyectos. No tengo la menor duda. ¿Dos proyectos irreconciliables? Fíjese, porque buena parte del discurso opositor se centra en la reconciliación, entre comillas, hablan de una división falsa, y ahí le preguntaríamos también como historiador. Sí, no, yo creo que allí... ¿Es posible esa reconciliación, entre comillas? Ahí, fíjate, me parece que una parte importante de quien votó por Capriles respalda a la Constitución. O sea, no es adversario de eso que está reflejado allí como proyecto. Quienes adversan a eso que está en la Constitución, que es el proyecto de inclusión, de justicia, de democratización profunda de nuestra vida, de que están, son quienes están dirigiendo actualmente la oposición y un sector que los acompaña. Pero, yo no creo, y estoy absolutamente convencido, que la inmensa mayoría de quienes votan por la opción de Capriles, quienes votaron ahora por esa opción, son venezolanos que estarían en desacuerdo y que deben estar en desacuerdo... Con los hechos de violencia. Con los hechos de violencia. ¿Cómo es eso que vas a quemar un centro de salud? Porque sea un proyecto construido por Chávez en colaboración con los cubanos. Eso no luce, no luce ser, expresar a siete millones de venezolanos que votaron por Capriles. Y creo que allí es donde nosotros debemos meternos con más... Desmenuzar un poco más el análisis. Que no creo que haya todavía los suficientes elementos y habrá que irlo haciendo con el tiempo. Usted habla de la quemada de los CDI como algo emblemático de los hechos de violencia ocurridos. El asedio. Porque ahora hasta eso se está poniendo en duda. Realmente hay distintas versiones con respecto a lo que sucedió, pero el asedio contra los médicos cubanos, las amenazas de muerte, la toma, el hecho de rodear, pasar disparando cerca de ese CDI, está ampliamente documentado a escala nacional. Absolutamente. Absolutamente. Hay sectores que ponen en duda si fueron quemados o no quemados. Corresponden las investigaciones. Corresponde a quien lo vaya a investigar. Le preguntamos también como historiador. Se ha asociado esto con una conducta fascista. Se lo ha querido relacionar con hechos de violencia del régimen nazi, la Alemania nazi de los años 30, 40 del siglo XX. ¿Hay punto de comparación en su opinión? Fíjate, yo no tengo la menor... Fíjate, que haya sido quemado o que haya sido escrito en las paredes del CDI una frase... O el asedio. O que se hayan colocado frente a un centro de salud agrediendo a quienes están allí. Son niveles distintos, pero en el fondo traducen lo mismo. Es decir, traducen una reacción de una manera de resolver políticamente diferencias, desacuerdos, en territorios que sólo se explican con la suscitación de un sentimiento y de una dirección, porque eso no es un proceso espontáneo. Eso está dirigido y organizado. Grupos que recibieron instrucciones para desplegar esas acciones. Ahora el candidato Capriles, ministro, llamó a tocar las cacerolas y usó el término con arreche... Perdón. ¿Cómo eso se convierte en el detonante de lo que vimos el lunes 15? Con el asedio a los CDI, el asesinato de ocho personas. ¿Quién lideriza una opción política que tiene 7 millones de seguidores? Que salir a los medios es decir, tomen la calle, salgan, desconociendo al presidente, desconociendo los resultados. Es decir, está invitando, sin duda, a que ocurra eso. ¿Cómo no pensar que es posible y que el clima estaba creado para eso? Por eso la importancia de la responsabilidad de los dirigentes políticos, por eso es la inquietud de contar a nosotros con sectores de oposición con los cuales jueguen limpiamente con el proceso de proyectos políticos. ¿Usted diría que este comportamiento es fascista, lo que le preguntábamos? Pero claro, son rasgos de fascismo, son satanizar, acusar, crear, digamos, procedimientos comunicacionales donde crean situaciones falsas, provocan la movilización, criminalizan a personas y terminan entonces produciéndose situaciones como las que están ocurriendo actualmente, donde a través de la violencia, de acosar al adversario, incriminarlo, entonces terminan, digamos, siendo esa la vía para dirimir las diferencias. Fíjense cómo era de sencillo el procedimiento si lo que se trataba era... Acudir al Consejo Nacional Electoral. Acudir a las instituciones, de jugar con las instituciones y desconocerlas, jugar con el CNE y saber que tú tienes todas las posibilidades de solicitar lo que se está solicitando, y que eso estaba contemplado en la ley. Entonces, son el doble juego con lo cual la oposición venezolana ha estado jugando durante todos estos años, entrando y saliendo del orden constitucional. Parece que vuelven a estar, a meterse, pero por lo que uno le oyó el domingo en la noche y el lunes, uno podría decir, entraron en estado insurreccional nuevamente, en desacato a la Constitución y a las leyes, al orden constitucional, deconociendo la institucionalidad completa. Pareciera que eso no les dio el rédito suficiente y el análisis que hicieron y comenzaron a recoger. ¿Hay algún elemento? No sabemos hacia dónde van, pero yo espero que la evolución permita que nuevamente sigamos en el terreno. Yo creo que la oposición, si le ha ido bien jugando una opción, es jugando en la democracia. Jugando limpio. Jugando limpio. Lo mejor que hizo Capriles fue reconocer la derrota en octubre y reconocerla con Gallardía. Eso le dio más rédito que lo que le está dando ahorita esta jugada de estar desconociendo los resultados y desconociendo las autoridades. Yo me pregunto, ya deben haber hecho las evaluaciones y las encuestas. Muchos de esos votos que significaron un crecimiento en su votación, quizás hoy en día llegan las encuestas y les deben estar dando otros números. ¿Por qué? Bueno, pues se trata como una especie de locura. Vamos a competir, vamos a jugar y de repente desbarata todo y desdice un sector radicalizado, quizás hasta a veces enfermo, ¿no? Por la obsesión de salir de un proyecto. Bueno, les permite mantener una audiencia en una franja que es muy importante para esta... es muy, digamos, muy notable, muy sonora desde el punto de vista comunicacional. Pero yo creo que la inmensa mayoría de sus seguidores no los acompañan en la locura. Ministro, hoy el presidente Nicolás Maduro en su discurso en la Asamblea Nacional decía que él quería alertar a América Latina y al mundo porque consideraba que se estaba... estaba germinando en Venezuela una ideología muy peligrosa y hablaba abiertamente del fascismo, tomando en cuenta este comportamiento xenófobo de rechazo a un determinado colectivo, en este caso al pueblo cubano, de rechazo y de crimen incluso, atentados contra la vida de personas de sectores populares. ¿Usted piensa que realmente se puede hablar de una infección fascista en Venezuela si cupiese la expresión? Sí, yo creo que... Porque el presidente habló de desinfectar incluso. Es inquietante. Yo creo que sí. Sobre todo en una franja de nuestros hijos, muy jóvenes, adolescentes, de 15, 16, 17 años. Uno lo ve por las redes sociales. Son jóvenes que están... Jóvenes de la clase media y de la clase de algunos sectores populares que están... De verdad, circulan por allí mensajes, contenidos hechos en Venezuela, ¿no? Sí. Hechos aquí, pensados aquí, muy creativos, muy hechos con... que parecieran laboratorios, ¿no? Le mando mensajes que se regodean y se regocijan con la muerte, con el racismo, la inclusión, la burla. Es de verdad inquietante. ¿Usted se sumaría a esa preocupación del presidente? Yo creo que sí, pero además, un juego muy peligroso, peligroso, porque ese es una piedra o una pelota que una vez lanzada al terreno, no sabemos quién la va a patear luego, a dónde queda. Y eso puede ser que funcione políticamente para un sector ahorita, pero en el futuro se revierte y puede estar funcionando para quienes lo crearon pensando que iban a estar de su lado. Es una cosa incontrolable que puede derivar, así como lo ha planteado Nicolás, en un impulso de verdad imposible de prever para una sociedad, sobre todo en los más jóvenes. Me da la impresión. Es cuestión de evaluarlo con más... Lo hemos estado hablando con el compañero del gabinete. Tenemos que hacer la pausa, ministro, y queremos retomarlo al regreso. ¿Usted piensa que efectivamente hay un ambiente en Venezuela parecido al de la Alemania nazi en los años 30, con un sector de la sociedad cómplice de la violencia de la derecha, hasta ese punto? Nos lo cuenta al regreso. De todas maneras, siempre es su reflexión como historiador y como ministro. Hacemos una pausa, en minutos volvemos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche con el ministro del Poder Popular para la Cultura, investigador e historiador, Pedro Calzadilla. Ministro, le preguntábamos si veía un ambiente, un clima parecido en este momento en Venezuela, parecido al que se vivió en la Alemania nazi en la década de 1930, siglo XX. Le preguntamos con respecto a la permisividad de ciertos sectores de clase media ante los hechos de violencia, de bandas de derecha, que en definitiva defienden ideas de derecha. Sí, bueno, el lunes vimos cosas preocupantes. Creo que ayer también se han expresado algunas acciones que han tenido como, tienen como ese, uno recuerda cuando hablaba del tufillo, ¿verdad?, del fascismo en su primera etapa, que era, digamos, como de creación de las condiciones que se estaba afianzando como un sentimiento de criminalización, de culpabilización, que permitió luego hacer lo que se hizo y que una sociedad completa, casi completa, se volviera cómplice. Sí, guarda silencio. Del horror, ¿verdad?, que se gestó allí en esa, en el nacionalsocialismo, pues y toda la derivación que tuvo aquello. Pero, por supuesto, no estamos, son circunstancias históricas distintas, pero sí es inquietante, ¿verdad?, que sobre eso no haya una actitud crítica dentro de la propia oposición. Yo no, hace falta que los dirigentes de la oposición, que no están en ese, en sintonía con esas ideas, que los hay, ¿verdad?, y que no están de acuerdo, pero que guardan silencio, quizás chantajeados, presionados, ¿verdad?, por los poderes que están detrás de ese grupo, que sí tiene un aliento fascista, ¿verdad?, es importante que salgan a... Claro. Pero no... A deslindarse. Pero no sólo por cumplir con una obligación ética, ¿verdad?, digamos, política artificial, sino un tema de preservación de esta sociedad, porque entrar por ese derrotero es meternos en un... meternos en una situación muy difícil. El presidente Nicolás Maduro hablaba hoy de desinfectar a la sociedad de esos antivalores. Claro. ¿De qué manera piensa usted que se puede hacer esa desinfección? Yo creo que es un reto para todos los sectores políticos, todos los sectores sociales, todos los grupos. ¿De qué manera se puede desinfectar? Usando sus términos. Bueno, creo que lo primero que tienen que hacer es que los liderazgos en todos los territorios tengamos el acuerdo de que eso no puede ser, que sea inaceptable, bajo ninguna circunstancia, ningún propósito racista, por ejemplo. Eso no se puede justificar, bajo ningún... No hay una idea, un principio, no hay ninguna justificación, excusa que permita que un ser humano, que un venezolano, denigre de otro, ¿verdad? O acuse a otro, o haga alguna acción, ¿verdad? para afectar a otro por razones de... Su condición socioeconómica. Su condición socioeconómica, o el color de su piel, su ubicación política, su religión. O sea, no hay, eso no lo podemos permitir, nosotros somos un pueblo que está en otra, está metido en otra, en otra, en vión, está en otra, en otro movimiento, estamos enfrentados a eso, y eso, los dirigentes, y especialmente los dirigentes políticos, los principales, son los responsables, no en balde, ¿verdad? Las frases del candidato Capriles Radosky, el ex candidato, ¿verdad? Tiene las consecuencias que tiene, cuando él llama, ¿verdad? Entonces, hay allí el cuidado, ¿verdad? Y hay allí la tarea, y la tenemos que abordar desde todo punto de vista, y los medios de comunicación, ¿verdad? Sobre todo los medios de comunicación privados, ¿verdad? Que tienen una, tienen ese alto impacto en la sociedad, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los periodistas, los comunicadores sociales, que son líderes, ¿verdad? Los artistas, la gente que está al frente, de los medios de comunicación, los maestros. La oposición acusa de fascista al gobierno nacional, dice que es fascista, por su visión del Estado, y por su visión de la sociedad, dicen que es una idea, totalitaria, del control del Estado, sobre el sujeto, sobre el individuo. ¿Usted qué le respondería a quienes dicen que el Estado es fascista, es el Estado revolucionario? No, no, la revolución bolivariana es humanista, profundamente humanista. Nosotros hemos hecho la, el presidente Chávez ha liderizado, y ahora Nicolás, ha liderizado, una gesta humanista, humanitaria, de transformación de este país, de inclusión, de incorporación de las mayorías, de darle la misión milagro dándole, revolviéndole la visión a los seres humanos, devolviéndole salud, abriendo los espacios para la educación, dándole luces, libros, espacios, deporte, vivienda. ¿Falta mucho por hacer? Sí, pero, ¿eso es el fascismo? El fascismo es una acción sistemática de profundización de la democracia, de organización de estas sociedades a todos los niveles, de ampliación de las oportunidades. ¿Es eso fascismo? ¿La democracia convertida y las elecciones convertidas en una práctica cotidiana? ¿Es eso? Eso no es fascismo. El presidente Nicolás Maduro dice, ha dicho estos días que ha conjurado la primera fase, si se puede expresar así, de un golpe de Estado. Y ha reiterado que hay sectores en la oposición que están buscando un pinochet en nuestro país para dar un golpe de derecha y hacer una razia contra nuestro pueblo. Sí, yo me imagino que... ¿Usted ve un escenario factible así? Yo me imagino que hay quien lo sueñe. ¿Quién sueñe? ¿Pero es realizable aunque lo sueñen? No, yo estoy absolutamente convencido de que no. ¿No hay pinochet en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? No lo sé, no lo sé. Yo no me atrevo a... Yo te puedo decir que vengo de un evento, estuve allí, un evento donde vi a una Fuerza Armada completamente distinta. Nuestro pueblo y nuestras Fuerzas Armadas unidos, convertidos en una sola pieza, en un solo... en un solo organismo maravilloso. O sea, eso lo sentimos, lo siente, lo siente nuestro pueblo que ahora, ¿verdad? tiene a las Fuerzas Armadas como un aliado en la batalla por la construcción de la vida, la transformación del país. Este... Pero la circunstancia, la posibilidad de que... de que un... una operación tipo pinochet, no creo. Proceso de desestabilización. Sí. Sí. Como los eventos del lunes. Sí. Acompañado de las opciones y las posibilidades y los planes de los desarrollos como de desestabilización y de sustitución, ¿verdad? De golpes contra los gobiernos, de derrocamiento de gobiernos con los procedimientos de Libia, etcétera. Esos movimientos, ¿verdad? Que hacen justificando a partir de movimientos internos. Pero, no la tienen fácil. Esto no es Venezuela del 2002, yo creo que se equivocan quienes están apostando. Esto no es la misma circunstancia. Aquí hemos transformado este país profundamente y una aventura como esa no la acompañarían, no la acompañaría la mayoría de este pueblo, no la acompañarían las Fuerzas Armadas, no la van a acompañar, ¿verdad? Las organizaciones sociales, populares, nosotros tenemos cambios profundos, ¿verdad? Nosotros tenemos una transformación en distintas instancias, claro, por supuesto que todavía habría mucho que... El cambio cultural es lo que siempre se habla de eso. Por ejemplo, nosotros hemos hecho, cumplido una fase de esa transformación cultural, de la conciencia política, que yo creo que por supuesto se avanza más rápido, que los cambios allí, en el terreno de la cultura política van más rápido. Yo creo que ahí los cambios son más importantes. No sé si la otra vez lo comentábamos, creo que la... el cambio político, creo que no tiene retroceso en Venezuela. El otro... A pesar de todo lo que... A pesar, no, yo creo que hay una cantidad de cosas allí. De las molestias, las incomodidades, para no usar el término que usó el señor Capriles, el candidato Capriles. Sí. Ministro, los minutos que nos quedan, que no son muchos, quisiéramos preguntarle sobre las campañas contra el presidente Nicolás Maduro. Ustedes como historiadores han insistido en que todos los presidentes que han tenido oposiciones nacionalistas han sido víctimas de campañas nacionales e internacionales. Es el caso de Cipriano Castro e incluso otras personas. ¿Usted piensa que hay una campaña contra el presidente Maduro como la que hubo contra el comandante Chávez? Sí, claro. Para quitarle mérito, para humillarlo. Sí, sí, para restarle la majestad separar a Nicolás como ciudadano y como presidente y convertirlos en, convertir sus condiciones humanas, ¿verdad?, en defectos o en taras, ¿verdad? El hecho de que sea un trabajador, un obrero, que venga del movimiento sindical, que haya sido conductor del Metrobús, que haya estado, que venga de los sectores humildes de este país, lo inhabilitan para desempeñar la función, pero no solo lo inhabilitan, sino lo prejuzgan. Que está, ellos les permiten decir que no tiene, que está condenado a fracasar como gobernante. Nicolás es el, yo creo que ha sido el canciller, uno de los cancilleres estrella de la historia de América Latina. Yo recuerdo... No solo de Venezuela, sino de América Latina. De América Latina. América Latina. Seis años siendo el canciller de la revolución triunfante bolivariana. La primera revolución democrática, profunda, que ha sido invencible. Que va a elecciones y se... Se pone en el escrutinio, en escrutinio una revolución electoralmente, ¿cuántas veces? 17 veces. Y está permanentemente legitimada en ese terreno, en el terreno electoral. Y ahí está, ¿verdad? Una... En una tarea muy importante que ha hecho la revolución en el terreno internacional que se lo haremos a Nicolás. una inteligencia, una sensibilidad, una agudeza y una... una tremenda capacidad política y no en balde. Y bueno, hemos descubierto al presidente Maduro, ¿verdad? Con una enorme capacidad de liderazgo y no por casualidad Chávez vio en él, que trabajó tan cerca de él, la figura que necesitaba este país es un político. Usted la... Lo compararon con Dios en ese escalante, ministro. Sí, bueno. Durante la campaña por el episodio, por todo de su espiritualidad con respecto al famoso pajarito. Sí, sí, y bueno... ¿Hay algún punto de comparación entre Nicolás Maduro y el escalante? No, pero nada que ver, absolutamente nada que ver. Nosotros estamos frente a un líder que los tiene sumamente angustiados. ¿Por qué? Bueno, porque ha demostrado, demostró todo lo que tiene. Ahorita que esta campaña vimos a un tremendo líder de esta revolución. No estaba... Estaba Chávez, que es un ser excepcional, fue un ser excepcional y no hay manera pues de compararse, pero nosotros tenemos una generación de cuadros de esta revolución, ¿verdad? Donde está Nicolás a la cabeza que cualquiera de ellos puede pararse en cualquier escenario nacional, internacional, a defender esta revolución, sus ideas. Puede estar en un escenario como la ONU, como puede estar reunido con un consejo comunal, puede estar en una asamblea interna reunido con los gobernadores, con los ministros, muchos, muchos que se han... Y los que se han formado en estos años, que están jóvenes, que están por allí, algunos son ministros, algunos son gobernadores, algunos están al frente de las alcaldías o de trabajos en el partido y en cualquier momento les tocará asumir cada día crecientes responsabilidades. Nosotros, la revolución bolivariana demuestra en este periodo cómo se ha fortalecido también en la formación de sus cuadros. Un par de minutos nos queda, ministro, y le queremos preguntar sobre... Hay insistencia por parte de dirigentes opositores, en particular el candidato Enrique Capriles, ex-candidato, sobre la presunta persecución contra empleadas y empleados públicos. Le preguntamos concretamente por el sector cultura. ¿Hay persecución contra artistas para que vayan a marcha, para que voten por determinada opción, para que piensen de otra manera? Los artistas y los cultores y los creadores me persiguen a mí para que nos movilicemos, que nos manifestemos, para que los revolucionarios estemos a la altura de este momento. ¿Hay convivencia con quienes piensan diferente? Mire, yo creo que sí. Yo creo que nosotros hemos dado muestras absolutas de respeto a la creación, a la libertad de creación, a la libertad de pensamiento, a las ideas. No, absolutamente, este, para nada persecución en ningún terreno, ni en el terreno laboral, ni en el terreno de la creación, ni en las ideas. Ministro, lo interrumpimos porque el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Ernesto Villegas está vía telefónica. Buenas noches, Ministro, lo escuchamos. Hola, buenas noches, Vanessa, un saludo para Pedro y para todas las usuarias y usuarios de Venezolana Televisión y a mis hermanos, compañeros de trabajo allí de ese canal. Ministro, lo escuchamos. Bueno, Vanessa, fíjate, quise comunicarme con ustedes para hacerles algunos comentarios, robarle un poco de tiempo en la entrevista con Pedro que estaba muy interesante, pero quería añadirle al análisis que ustedes vienen haciendo, oye, una cosa verdaderamente sorprendente, el señor excandidato presidencial de la derecha, oye, acaba de ofender a los presidentes que vinieron a la toma de posesión del presidente Maduro. ¿Ustedes pueden creer eso? Sí, pero cuéntenos qué sucedió, ministro, cuando habla de ofensa, ¿qué dijo exactamente Enrique Capriles? Bueno, voy a leer aquí rápidamente un tuit que acaba de escribir, bueno, escribió hace 49 minutos, ¿no? El señor Enrique Capriles dice, los que están de visita en Venezuela y le deben al pueblo venezolano, les pedimos que paguen, esos recursos son del pueblo. ¿Será que la presidenta argentina trajo el cheque de la deuda de millones de dólares que tiene con el pueblo venezolano? Con recursos del pueblo venezolano financiamos la campaña de la señora Cristina, ahora tenemos información de una deuda de millones de dólares. Yo creo que verdaderamente es una descortesía tremenda la que está haciendo este caballero al ofender de esta manera, además en forma general aquí cuando dice que los que están de visita en Venezuela y le deben al pueblo venezolano. Yo creo que verdaderamente es una cosa verdaderamente deleznable que él se refiere así de esa manera a nuestros huéspedes que es el cada ladrón juzga por su condición y supongo que las relaciones que él tendría con los países del mundo serían también así basadas en una consideración de orden extrematístico monetario pero tenemos unas extraordinarias relaciones con numerosos países del mundo que se basan en el respeto mutuo en la cooperación y introducir esto de esta manera lo que hace es confirmar que este caballero no está capacitado para aspirar a la presidencia de la república respetamos de manera muy transparente y genuina a aquellos venezolanos que en su oportunidad votaron por él pero esta es una actitud verdaderamente grosera con los huéspedes que se han acercado acá al país a participar pues de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro pero hay otro tema Vanessa que quería mencionar no sé si tenemos tiempo ministro sabemos que está enfermito también somos varios con gripe queremos preguntarle por esta matriz que se ha intentado sembrar de que usted supuestamente tergiversó la información con respecto al asedio y los ataques contra los centros de diagnóstico integral si bueno es una cosa verdaderamente triste estamos de nuevo en el año 2002 pareciera tú sabes que después del golpe de abril hubo una estrategia de invisibilización del golpe de criminalización de las víctimas de invisibilización de las manifestaciones de violencia fascista que se registraron acá en el país una complicidad mediática incluso de organizaciones que se supone deberían defender a los derechos humanos que se hicieron los locos con respecto a los crímenes cometidos por factores vinculados al golpe de Estado y eso permitió por una parte la impunidad y además permitió que los que dieron el golpe en abril pues pudieran reorganizarse para volver a dar otro intento de desconocimiento de la voluntad popular a través del paro sabotaje petrolero y nuevas acciones extraconstitucionales ¿no? esa complicidad costó mucho al país y además fue una ofensa para las víctimas recordamos a las víctimas de abril peregrinando para que se les escuchara su verdad ¿no? el testimonio de Otto Neustal es bastante elocuente él creía que los muertos eran solamente de un lado y cuando fue a las funerarias se dio cuenta de que la mayoría de los caídos eran chavistas ¿no? esto tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ¿no? una táctica allí de invisibilización de los crímenes por parte de los elocuistas ahora estamos viendo algo similar ahora resulta que el día lunes aquí no hubo acoso hacia los centros de diagnóstico integral luego del desconocimiento de las elecciones o del resultado electoral por parte del señor Capriles ahora resulta que todo fue una invención utilizan a organizaciones de derechos humanos para dar validez entre comillas a a esa tesis ¿no? a la tesis de la invisibilización resulta pues que allí murieron por lo menos dos personas en la defensa de uno de sus CDI allí en la limonera y ocho fallecidos en general hechos muy graves y lamentablemente vemos como en este preciso instante a quien le habla lo están pintando como alguien que prácticamente inventó todo eso y resulta que hay seres humanos de carne y hueso que fueron víctimas de esa metralla de intolerancia en distintos lugares del territorio nacional yo tengo en mi poder fotografías que revelan como en efecto varios centros diagnósticos integrales y salas de rehabilitación integral fueron atacadas con elementos incendiarios tengo esa fotografía por fortuna en el momento oportuno las voy a hacer públicas pero me llama mucho la atención como se activó una operación rapidísima y muy envolvente para juzgar y sentenciar que todo haya sido producto de una invención eso es muy peligroso porque resulta pues que quienes cometen estos crímenes quienes incitan a la violencia quienes incitan al enfrentamiento fratricida entre venezolanos quienes incitan a la ola xenófoba muy grave por cierto entonces tienen ahora unos aliados tremendos que le van a zaparear su actitud y que en lugar de recriminársela que en lugar de salir en defensa de las víctimas lo que hacen es aparecer como certificadores de la inexistencia de pruebas sobre estos hechos yo imagino algunos personajes que por ejemplo después de los crímenes los detenidos desaparecidos tanto en Venezuela como en el Cono Sur de pronto hubiesen ido a un calabozo y como no consiguieron el cadáver de Fabricio Gea o el cuerpo de Alberto Lovera podrían haber dicho no todo eso es mentira todas esas denuncias son mentiras porque aquí no hay evidencia de que haya ocurrido nada es más o menos lo mismo porque se trata de gente de carne y hueso de compatriotas venezolanos que han incluso perdido la vida por obra de este llamado a la violencia que tuvo consecuencias terribles que obligó al propio impulsor de este llamado a recular a recular porque el Frankenstein que creó empezó a caminar solo aquí han inoculado un odio xenófobo un odio racial un odio social que han lutado numerosas familias y lamentablemente se está tratando con una ligereza tremenda con una ligereza tremenda y se está además ofendiendo a las víctimas yo tuve ocasión de ir al velorio de José Luis Ponce allí en la limonera y oye esa gente de carne y hueso esos son compatriotas venezolanos que lloran su muerto que ellos fueron a defender el CDI porque fíjate quienes se van a un centro de salud y van entre comillas a cacerolear ¿verdad? lanzando además objetos hacia el lugar forzando rejas golpeando causando oye allí están asediando un centro de salud eso no lo permite ni siquiera el derecho internacional humanitario en un conflicto bélico las instalaciones hospitalarias los centros de salud son sagrados no se tocan y sin embargo aquí se incitó a que se agrediera a estas instalaciones y me huele de nuevo a abril del 2002 porque recuerdo que una señora de apellido Capriles el 9 de abril del año 2002 en una concentración en Chuao acusó sin prueba alguna de que en la embajada de Cuba estaban saliendo unas personas con maletines llenos de armas dos días después se volcó aquel asedio terrible sobre la embajada de Cuba aquellas imágenes grotescas de unos individuos diciendo que se tendrían que comer las alfombras y ahora fue un mercenario de estas plumas tarifadas quien escribió que los votos que supuestamente le habían robado Capriles estaban en los CDI y entonces se volcaron los xenófobos se volcaron los fanáticos a rodear a los CDI y agredirlos yo no estoy acusando a los venezolanos y venezolanas comunes y corrientes de oposición que estoy seguro que están en desacuerdo con este tipo de cosas yo me refiero a una minoría fanatizada alocada enferma de odio intoxicada de una gran intolerancia e inoculada por los medios de comunicación que han estado sembrando eso desde hace muchos años así que bueno vanesa perdóname la extensión pero no ministro al contrario queríamos preguntarle usted dice que tiene las pruebas de que todo lo que usted denunció hace tres o cuatro noches con el canciller Elías Agua es cierto si usted tiene todos estos casos documentados ministro para responderle a quienes lo están negando mira vanesa claro que sí es que además en esa rueda de prensa yo hablé de agresiones de diverso tipo porque no necesariamente todos estos centros de diagnóstico integral fueron incendiados fueron agredidos con llamas tengo las fotografías de unos que en efecto muestran estos signos pero es que hay otros no necesariamente la agresión denunciada en aquella rueda de prensa era sobre CDI quemados como ellos lo llaman es que aunque no haya habido evidencia de la quemazón estos señores de una ONG supuestamente defensora de derechos humanos debieron haber indagado preguntado porque aunque no haya rastros de llamas si había rastros de intolerancia porque allí en esos lugares hubo venezolanos que fueron acosados acosados siendo pacientes siendo médicos además médicos cubanos o personal venezolano que trabaja en esos en esos lugares y es muy irresponsable que esta gente pues certifique así como una como un paseo por donde pasa la novia que entonces no pasó nada como ellos no vieron las llamas no pasó nada si hubieran pasado después del acoso el asedio a la embajada de Cuba dos días después quizá tampoco hubieran conseguido evidencia del asedio porque eso se limpió se volvió a conectar la electricidad se recogieron las piedras hacer eso es verdaderamente brutal es una cosa vergonzosa además que debería yo lo que hago es un llamado a la reflexión como es posible que el antichavismo los ciegue de tal manera como es posible que el antichavismo los enferme de tal modo que porque ellos desean que eso no hubiera ocurrido o que eso no sea verdad entonces se precipitan a desmentir la ocurrencia de hechos terribles hechos nefastos que deberíamos todos condenar con una sola voz ahora así estamos Vanessa esto es lo que tenemos lamentablemente ojalá haya el deslinde de parte de aquellos venezolanos sensatos que estando o no con el gobierno pues tomen una posición y digan no mira vale aquí hay que condenar esto no es posible que una manifestación política de descontento por un resultado electoral se dirija hacia centros de salud estén allí médicos sea cubanos dominicanos chinos o venezolanos si usted tiene un deseo de protestar de manifestar hay otros espacios pero respetemos el derecho a la salud de la gente respetemos la dignidad humana la vida de la gente no es posible que una persona angustiada por su situación de salud además tenga el añadido de ser perturbado por un grupo de gente fanatizada que esté queriendo cobrar venganza por un resultado electoral adverso contra unos pacientes contra unos médicos contra unos enfermeros eso deberíamos repudiarlo todo en lugar de buscar la oportunidad de pintar como mentirosos al adversario político ¿verdad Vanessa? que oye durante muchos años tú que has estado vinculada a Pedro tú que eres un estudioso oye había como un mínimo de ética ¿verdad? en este asunto del manejo de la información relativa a derechos humanos o a violaciones de derechos fundamentales pero lamentablemente hay gente que cegada por el antichavismo oye escupe sobre el compromiso mínimo que debe haber para que nos entendamos sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer ese tipo de conductas lo que hacen es estimular a los fascistas a continuar agrediendo a los centros de diagnóstico integral a las salas de rehabilitación integral lo que hace es conectar la xenofobia lo que hace es estimular a los que andan buscando caminos distintos al electoral para imponer sus agendas y no contribuyen en modo alguno a evitar que este país se vaya por un tobogán de violencia yo estoy comprometido Vanessa como tú lo sabes al igual que todo el resto de mis compañeros empezando por el presidente Maduro todos los militantes revolucionarios a que este país nosotros podamos continuar empujándolos hacia adelante con paz superemos nuestros problemas nuestras dificultades pero no podemos hacer ninguna concesión frente a este tipo de expresiones terribles tenemos que ser una sola pieza en eso condenar esa cosa no podemos permitir que haya agresiones a centros de salud eso no se permite ni en la guerra más atrosa en la guerra más cruenta y nosotros somos herederos además de Mariscal Sucre que fue un precursor en el derecho internacional de la guerra que estableció un mecanismo para la regularización de la guerra esto lo puede explicar mejor Pedro Calzadilla que yo entonces de nuevo insisto y con esto me callo Vanessa oye un llamado a la reflexión un llamado a la reflexión porque los que están llamados a construir la paz pueden ponerse al servicio absurdo de la guerra ministro usted va a ser un desmentido formal va a tener alguna actuación con el equipo de provea que es el que entendemos que ha intentado documentar que no sucedió nada mira no yo lo que voy a hacer es colocar a la disposición yo yo hablé con con este señor Marino Alvarado con quien tengo una relación respetuosa de hace muchos años pero la verdad es que ahora estoy sorprendidísimo de como el antichavismo lo ha cegado por completo en su rol de defensor de los derechos humanos yo estoy seguro que ahora mira yo por hacer esta crítica ya apareció por allí en la página web de provea que ellos me responsabilizan a mi por cualquier violación a la vida y a la integridad de cualquier integrante de esa organización o sea que yo soy ahora fíjate tú en esa lógica el monstruo no es el que ve de un CDI ¿ves? no es el que el que dispara contra personas que están defendiendo el CDI las asesinan el monstruo soy yo por cuestionar el papel que una ONG de derechos humanos ha tenido en este problema fíjate como es inversión el mundo al revés ahora resulta que el que tiene que ir preso seré yo porque ahora yo soy un potencial asesino yo soy responsabilidad de la vida de una gente imagínate tú yo que lo que he hecho es cuestionar eso hacer uso de mi derecho a la expresión que lo tengo como ciudadano y como funcionario y además en nombre de las propias víctimas y bueno ahora entonces yo había quedado con el señor Alvarado en que yo le ponía a disposición los testimonios de las víctimas las fotografías pero ellos insisten en relativizar la gravedad de las denuncias ellos insisten en que este gobierno exageró pues y yo le digo bueno pero como que exageramos si hay dos muertos o sea hay dos muertos entre las personas que estaban defendiendo un CDI entonces hay exageración posible en lo que uno está diciendo o cuántos muertos hacen falta para que nos sensibilicemos ante este tema terrible ¿no les parece? si realmente ministro lo comentábamos también en la entrevista con el profesor Calzadilla porque como usted lo plantea pareciera que hay una operación dirigida a tratar de restarle importancia a los hechos de violencia de estas bandas de derecha de ultraderecha del pasado lunes martes y miércoles porque incluso en algunos estados del país han continuado por eso le preguntábamos si tenía previsto emprender alguna acción legal pero bueno usted dice que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y que tiene las pruebas para mostrarlas nuevamente ante el país claro Vanessa lo que pasa es que si tú le pones una boleta se come una luz se come una luz y viene un fiscal de tránsito y le pones una boleta a estos personajes que son consentidos del poder mediático nacional y transnacional enseguida convierten esa boleta de tránsito en una agresión a la libertad de expresión fíjate tú como mi opinión sobre el papel de esa ONG la convirtieron en fundamento para convertirme a mí en un asesino potencial o en responsable de cualquier cosa que le pase a algún miembro de esa organización imagínate tú un chantaje pero tremendo como yo sé que me conozco más o menos los códigos de funcionamiento de estas organizaciones porque les he hecho seguimiento profesional en mi tiempo de reportero pues yo sé que ya enseguida ellos van a decir que ellos requieren un derecho a réplica ¿verdad? son fanáticos del derecho a réplica aunque ellos no lo conceden ¿no? porque ellos disparan primero y no les interesa después ni siquiera averiguar bueno yo aquí en este programa me voy a permitir un abuso Vanessa me vas a disculpar yo les ofrezco el derecho a réplica por anticipado vamos a hablar juntos vamos a sentarnos en una silla y vamos a hablar con los papeles en la mano y con los testimonios e invito aquí públicamente al señor Marino Alvarado aquí en este mismo canal a la hora que él disponga y el día que él disponga vamos a ir a discutir sobre este tema en las cámaras ante las cámaras y discutamos a ver cuáles son las categorías que ellos manejan porque pareciera que cuando los agredidos son de un color político enseguida se prenden todas las alarmas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Ban Ki-moon y todo merece enterarse de eso pero cuando se trata del pueblo humilde sencillo bolivariano chavista que es una categoría que ellos han ahora otra vez asumido como que si fuese de tercero o cuarto nivel en la escala humana pues entonces eso si no merece ningún tipo de consideración entonces más bien hay que investigar para ver de qué manera desmentimos las denuncias que puedan estar desfavoreciendo a sus aliados políticos porque el problema es ese Vanessa que oye no hay antichavismo que justifique el que tú trates de invisibilizar a las víctimas de sus compañeros de causa o sea esa gente existe hay dos dos personas pues yo decía ocho en total pero al menos defendiendo un CDI está comprobado que los compañeros de la limonera estaban habían bajado pues a defender su CDI y fíjate tú que también indigna la versión del diario el nazi onal como dice Pérez Pirela un nazi un seta de nazi que verifica dicen que estos compañeros fallecidos Rosiris y Ponce de la limonera ellos habían ido a verificar que el CDI no lo habían quemado que ellos estaban regresando a su casa después de verificar que el CDI no lo habían quemado como que lo más importante era desmentir la supuesta quema del del CDI y entonces el daño colateral fue que recibieron unos tiros o sea una cosa una inversión absoluta en la escala de valores que da tristeza por el periodismo y da tristeza por el mundo de la defensa de los derechos humanos y da tristeza sobre todo con las víctimas porque son asesinas dos veces primero los matan físicamente y luego entonces con esa estrategia de estos grupos lo que hacen es ofender de nuevo a su memoria ministro muchas gracias en todo caso ahí está su planteamiento está haciendo la propuesta de hacer una discusión pública con el equipo de esta organización de derechos humanos provea para usted mostrar las pruebas que ya le había mostrado al país con anterioridad y en todo caso que provea muestra las suyas según las cuales los hechos no son tan graves como lo ha denunciado el gobierno nacional muchas gracias ministro por este contacto y que se mejore gracias un fuerte abrazo gracias saludo a Pedro con gusto muchas gracias ministro despedimos a Ernesto Villegas amigo compañero ministro del poder popular para la comunicación y la información nos tomamos unos minutos de nuestro compañero Walter Martínez que además tiene un invitado muy especial esta noche así que ministro calzadilla sus 30 segundos de rigor para finalizar con respecto a lo que planteaba Ernesto Ernesto es absolutamente clara y bueno suma la inquietud que estamos poniendo en la mesa y la atención que tenemos que tener con esto un abordaje político tiene que haber aquí un compromiso nacional de que erradiquemos estas cosas porque si no nos estamos metiendo en una escalada que es muy preocupante yo creo que el llamado que estamos haciendo a la paz a la convivencia debe redoblarse y debe haber un compromiso que juguemos limpio con este país no estemos este jugando con fuego esto es muy delicado son cosas verdad que una vez que se sueltan usted decía el balón después no se sabe quién lo sabe y yo creo que a nadie le conviene verdad absolutamente a nadie le conviene estas cosas y bueno con relación a esto de los presidentes yo creo que nosotros tenemos una enorme deuda con todos esos hermanos una deuda deuda de todo tipo la ayuda la solidaridad el acompañamiento que históricamente nos hemos dado los pueblos de este mundo nosotros agradecemos enormemente yo creo que les duele mucho que hayan estado aquí estos compañeros les duele mucho que UNASUR ayer haya hecho lo que hizo UNASUR donde hay diversidad así que la enorme solidaridad y el agradecimiento infinito que Dilma Rousset presidenta del gran Brasil ese hermosísimo y enorme país de Cristina aquí Cristina Fernández de Argentina imagínense lo que eso significa para nosotros que estén aquí esos hermanos la importancia el presidente de Haití usted hace el desagravio de la República Dominicana mil gracias gracias por acompañarnos la deuda no es de ellos y además no es de plata no es de redinero es otro tipo de deuda de afecto de solidaridad que tenemos históricamente en nuestros pueblos muchas gracias ministro y bienvenido siempre continúen o no continúen en el gabinete muchas gracias nosotros despedimos a Pedro Calceda y el ministro del poder popular para la cultura historiador investigador ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy gracias a todo el equipo de venezolana de televisión gracias a todas y todos ustedes sigan con nuestro compañero Walter Martínez y su doce un excelente fin de semana hasta el lunes